Un proyecto que tiene Un proyecto que tiene el iBIM. El iBIM es esta plataforma en Nueva York que me encanta la misión que tiene porque se parece mucho a la misión de Matadero, que es apoyar a los artistas, apoyar proyectos de modo que pongan la creación en el punto, en el protagonismo y al frente de las transformaciones y del cambio social. Ellos tienen un proyecto que se llama El Centro para el Futuro del Periodismo. Lo que pretende es trabajar en esta línea extraña que ahora muchos artistas están llevando a cabo, de investigación artística que se parece mucho a la investigación periodística. Lo que hacen es apoyar el proyecto y llegar a acuerdos con estos medios para que luego estos proyectos aparezcan en formatos diferentes. Este proyecto de Alison Green, por ejemplo, para poneros un ejemplo que intentáis que hacen, lo que ha hecho es trabajar en la asociación con un montón de agentes para, a través de información satélite, de que podemos acceder desde internet, ver qué puntos ciegos o qué puntos blancos hay en los mapas de algunos territorios de China que se cubren en lo digital y que se sospecha que son centros de prisiones o centros de internamiento no legales o, por supuesto, destinados a minorías, a minorías étnicas, minorías religiosas o centros de castigo que no existen, que no existen ni siquiera geográficamente. Una de las cuestiones que más nos preocupan o que hemos intentado abordar es el tema de cómo se cuentan las cosas y cómo los artistas pueden introducir unas vías refractarias hacia los grandes temas. Hay artistas muy interesantes que trabajan desde la geografía radical, que se llama, o de estos contextos de investigación y muchas veces el resultado de sus prácticas, sus mismas prácticas, son una manera como de imaginar cómo podría ser el periodismo del futuro y de cómo desde el arte se puede trabajar en esta idea tan importante ahora de distinguir lo que es la ficción. Trabajamos en la ficción y luego en la realidad para entender lo que es verdad y ficción, que en términos políticos creo que es una de las grandes cuestiones planetarias. Queremos empezar una línea de trabajo y en colaboración con AIBIM porque de alguna manera ellos tienen mucho que enseñarnos y con agentes locales y queríamos reivindicar el trabajo, por ejemplo, de Pablo de Soto, que es un arquitecto que lleva mucho tiempo y un artista trabajando en este ámbito. Ahora tiene una cartografía radical increíble que va a estar a punto de presentar sobre problemas ambientales, tiene dos, pero también sobre Brasil y sobre la violencia en Brasil. Joana Moy aquí también, en España, que lleva mucho tiempo trabajando en este terreno. Y pensamos que es una vía que desde las instituciones nos está abordando y que nos gustaría tratar. Las instituciones públicas tenemos muy poca capacidad de flexibilidad a nivel legal, contractual, etc. Y cuando llegan momentos como estos es en los momentos en los que eso se ve. Para mí creo que esta tiene que ser una oportunidad para repensar ese tema, lo legal. Cómo podemos estar al servicio de la cultura y al servicio de los artistas y no en un bucle jurídico contractual que nos lleva a hacer las cosas de maneras muy complejas y muy extrañas y que en estos momentos se ve de una manera más radical lo obsoleto. Y cómo se hace muchas veces desde las instituciones públicas, sus departamentos jurídicos y tal, que hacen un esfuerzo increíble de interpretación de la ley, pero que tienen muy pocas herramientas para ser flexibles. Una de las cuestiones que me parece fundamental en este momento creo que es la falta de riesgo a la que nos vemos abocados desde las instituciones culturales. Creo que hay que recuperar la idea de que el riesgo es importante para cualquier transformación y que vienen tiempos difíciles y hay que arriesgar. Me refiero al riesgo en todos los ámbitos, también en las dependencias políticas, como muchas instituciones culturales y artísticas tienen el foco de lo político puesto encima y hay como mucho miedo y mucha parálisis que hace que estas instituciones no sean capaces de adaptarse al tiempo y a las necesidades. Y riesgo también físico de toda clase, parece que cualquier cosa que se vaya a hacer en la ciudad, con los artistas, en las instituciones, tiene que estar asegurada, reasegurada, parece que todo. Nosotros que trabajamos mucho también con el espacio público, hay como una tendencia a casi como reasegurar, como hacen las grandes corporaciones, todo. Y eso creo que entorpece mucho el trabajo de los artistas. ¡Gracias!